Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, CUNEDA, dirigido por la profesora Belén Ramírez Landaeta y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, en los momentos más difíciles, Universitas está contigo. Y vamos a hablar de una circunstancia compleja, vamos a hablar de una circunstancia difícil. Venezuela pasa por la crisis social, política y económica, institucional más compleja de los últimos 150 años al mismo, por lo menos de la Guerra Federal. De alguna manera, las personas que detentan el poder han pulverizado a la economía, no han sumergido en una hiperinflación, han generado un decrecimiento sostenido de la economía venezolana, que tiene varios años, al punto que el tamaño de la economía venezolana hoy es el 20% de lo que era capaz hace cinco años. Y además, recientemente se han incorporado algunas sanciones que han sido impuestas por el gobierno norteamericano. Pero la narrativa gubernamental indica o pretende generar, señalar, que la causa de la crisis venezolana depende única y exclusivamente de la sanción. Y en función de esto, han generado una nueva narrativa. Para eso dictan una ley, la ley antibloqueo. ¿Qué será esa ley antibloqueo que fue dictada, curiosamente, el 12 de octubre por la Asamblea Nacional Constituyente? ¿En verdad cuál será el trasfondo? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Entonces, de eso se trata la conversación de hoy. Para eso, vamos a conversar con un invitado de luz, el profesor Rafael Badel Madrid. El profesor Rafael Badel es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde tiene estudios de posgrado. Además, es doctor por ante la misma universidad. Rafael Badel es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y, además, ha sido profesor tanto de la Universidad Católica, donde es profesor titular, pero Universidad Central y ha ocupado la cátedra Andrés Bello de la Universidad de Europa. Es un invitado que nos puede mostrar claramente cuáles son estas implicaciones jurídicas de lo que podría ser una clara vía de hecho. Entonces, antes de darle la palabra al profesor Rafael Badel Madrid, recordamos las reglas del debate. Tus intervenciones van a ser valiosísimas y puedes hacerlas por escrito. Si estás aquí en el Zoom del aula Gruber Carías, hazla en la sección chat. Si estás en YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, hazla en la sección comentario. Procura identificarte, identifica tu nombre y apellido y el país desde el cual te conectas. Procura que tus intervenciones estén conectadas al tema del cual estamos conversando. Mantén tu micrófono en silencio y tú no compartas tanto. Sin más a lo cual hacer referencia, le damos la bienvenida al profesor Rafael Badel y nos cuente cómo es esto de la ley antibloqueo. Lo escuchamos, profesor. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, tengo hoy la doble satisfacción de estar con ustedes a través de esta aula virtual. Esta idea es tan extraordinaria que han tenido con el apoyo de la Fundación Universitas, de esta aula virtual Alan Bruber Carías y además auspiciada por Funeda. En primer lugar, siempre es un privilegio estar cerca del nombre de este jurista extraordinario, Alan Bruber Carías, que durante más de 60 años nos ha enseñado con sus clases, conferencias, libros, artículos, estudios, pero también con su ejemplo incansable, de incansable estudioso, emprendedor de mil cosas, luchador por el Estado de Derecho y por los derechos humanos. También es un honor estar cerca de Funeda. Son ya 25 años que Funeda tiene contribuyendo al estudio del derecho administrativo en Venezuela. El liderazgo de la doctora Belén Ramírez Landaeta es digno de admiración y de reconocimiento por todos los que nos hemos beneficiado de ese trabajo incansable que lleva adelante. Yo me siento privilegiado de haber estado cerca de Funeda en estos 25 años de fructífera y exitosa gestión. Quiero estar cerca de Funeda en los próximos 25 años también. También es encomiable la actividad que desarrolla el brillante profesor y jurista Gustavo Urdaneta Troconi, a quien sirve esta oportunidad para ratificarle mi admiración y aprecio. Saludo entonces a los miembros de Funeda que están presentes, a todos los asistentes. Hay miembros de la Asociación Venezolana de Derecho también presentes. En especial saludo y agradezco la presencia de algunos miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y también a muchos de mis aventajados alumnos y alumnos míos y de otros profesores que sé que están presentes telemáticamente. Para dar respuesta a tu inquietud, Julio, y con el título El Derecho Administrativo de la Libertad, la Buena Administración y la Ley Antibloqueo, voy a referirme al adverso y al reverso de la forma como se concibe, como se entiende la actividad administrativa. De una parte, decir como introducción que el alcance e inteligencia de la expresión Buena Administración tiene hoy en día en Derecho Administrativo una explicación especial que contrasta con las disposiciones contenidas en la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y Garantía de los Derechos Humanos. Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que como yo sabemos y hemos insistido en nuestras clases, escritos, conferencias, fue convocada y electa de forma inconstitucional, fue inconstitucional y fraudulenta y ha tenido también un desempeño inconstitucional. Son dos formas de ver el mismo asunto. Por una parte, la doctrina de la buena administración como derecho fundamental de los ciudadanos prevista en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también contenida en el ámbito iberoamericano en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Y la otra forma de ver el asunto es como lo entiende y aplica un régimen totalitario, represivo y violador de los derechos humanos y como quedó plasmada en la denominada ley antibloqueo. De forma que mis palabras hoy se mueven en un claro oscuro, en una paradoja o tesitura entre las luces y las sombras de un mismo asunto. El derecho administrativo de la buena administración es la consecuencia de la formulación que tiene este ordenamiento jurídico hoy en día que se presenta como un derecho que limita el poder en beneficio de la libertad. El interés público que antes servía para justificar las potestades y prerrogativas de la administración es hoy en día precisamente el fundamento del pleno ejercicio y disfrute de los derechos y libertades. Para asegurar el disfrute de los derechos y libertades ser precisa de una buena administración. de una administración pública que mediante el respeto de los derechos y principios que informan su actuación elimina cualquier forma de ilegalidad en el ejercicio de la función administrativa. Limita el poder y asegura el pleno disfrute y ejercicio de las libertades y de los derechos ciudadanos. El derecho administrativo es entendido entonces en el Estado moderno como garantía del ejercicio del poder para la libertad. A lo largo del tiempo el concepto de derecho administrativo se ha ido desarrollando hasta entender que hoy en un Estado constitucional democrático y social del derecho la administración pública debe servir a los intereses generales de los administrados y que los poderes que tiene deben dirigirse principalmente a asegurar el completo ejercicio y disfrute de sus libertades y derechos. El interés público que antes servía para justificar las potestades exorbitantes de la administración pública ejecutividad ejecutoriedad ius variandi potestad sancionatoria hoy aparece vinculado preferentemente a la promoción de los derechos fundamentales de las personas. En el sistema democrático actual la única justificación constitucional para que exista una administración pública es que esta esté en plena y exclusiva disposición de los particulares. desde el respeto máximo al bloque de la legalidad que es algo más que el respeto al principio de la legalidad se endereza hoy en día un derecho administrativo como un derecho para limitar el poder y que se justifica solo para privilegiar y asegurar la libertad de los derechos. La doctrina de la buena administración entonces es hoy en día un derecho fundamental contemplada en ordenamientos jurídicos supranacionales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Pero a propósito de esas regulaciones supranacionales hoy es frecuente que nuevas constituciones incorporen el derecho de la buena administración como un derecho fundamental. Así lo establece el artículo 141 de la Constitución de 1999 que presenta la administración pública al servicio de los ciudadanos fundamentada en principios de honestidad participación celeridad eficacia eficiencia transparencia rendición de cuentas y responsabilidad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho dice la Constitución. Pero además en Venezuela la doctrina de la buena administración está también en el artículo 5 de la ley orgánica de la administración pública y está en la ley orgánica de procedimientos administrativos y desarrollada de manera prolija en la ley de simplificación de trámites administrativos. Ahora bien el reverso de ese asunto vamos a ver cómo se presenta la ley constitucional antibloqueo frente a la doctrina de la buena administración. Como sabemos en octubre del 2020 la Asamblea Nacional Constituyente dictó una pretendida ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. En primer lugar el marco normativo consagrado por la ley pretende tener un rango supralegal superior al resto de las leyes del ordenamiento jurídico respecto de las cuales la ley constitucional se declara como de aplicación preferente. De otra parte la ley establece la potestad de que el Ejecutivo Nacional inaplique las normas de rango legal o sublegal que estime necesarias para perseguir los propósitos a los que se refiere la ley. La ley establece también una amplia potestad para la suscripción de tratados los acuerdos convenios internacionales bilaterales o multilaterales sin la aprobación de la Asamblea Nacional con lo cual modifica el requisito constitucional establecido en el artículo 150 y 154. La ley consagra un régimen de ausencia total de transparencia al preverse no solo la posibilidad de desaplicar leyes la de licitación las de contrataciones públicas sino que todos los procedimientos actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en la ley que supongan la inaplicación de normas de rango legal o sublegal son declaradas secretas y reservadas. Otro propósito relevante de la ley es su pretensión de consolidar bajo un manto de opacidad un régimen económico nuevo especial especial por muchos motivos pero en especial es especial porque no tiene reglas y permite asignar a dedo actividades reservadas al Estado permite rematar empresas públicas o acciones en empresas místicas y permite el establecimiento de monopolios y demás asociaciones. Además la ley establece un régimen presupuestario que permite el ingreso que permite que los ingresos adicionales que se generen con ocasión de las disposiciones de la ley sean registrados y destinados separadamente dentro de las disposiciones disponibilidades del tesoro con lo cual se contraviene el texto constitucional contenido en el artículo 314. Esa es la presentación de una parte del derecho de la buena administración y de la otra de las disposiciones de la ley antibloqueo. De forma que al lado de lo dispuesto en esta ley antibloqueo veamos que la buena administración es un derecho de los administrados es un derecho de los administrados que para poderse llevar adelante o concretar es necesario que la administración actúe de conformidad con ciertos principios que la obligan a llevar adelante la actuación en beneficio del interés general. Como derecho fundamental la buena administración consiste en el derecho de los ciudadanos a exigir determinados patrones o estándares en el desempeño de la administración se concreta en una serie de derechos que lo componen y que los ciudadanos pueden hacer valer ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Esos derechos o la buena administración son a su vez garantizados por la estricta sujeción de la actuación de la administración pública a los principios señalados en los textos supralegales supranacionales y en la ley de la buena administración. Ya dije antes la constitución en los artículos 141 y 143 se refiere a la buena administración cuando define una administración pública que actúa con honestidad participación celeridad eficacia transparencia rendición de cuentas y responsabilidad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho y en el artículo 143 cuando señala que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuno y verazmente por las actuaciones de la administración pública es decir prevé con rango constitucional el principio de transparencia ahora bien ¿cómo se enfrentan esos principios fundamentales de actuación con la ley antibloqueo? el principio que gobierna la materia en primer lugar es obviamente el de legalidad con rango constitucional en Venezuela en los artículos 137 y 141 de la constitución y desarrollado en el artículo 4 de la ley orgánica de administración pública y por supuesto en otras muchas disposiciones también la premisa fundamental del derecho administrativo radica en la sumisión de la actividad administrativa al derecho algo más que a la ley al bloque de la legalidad y de ya el principio de que la administración no puede hacer sino lo que tiene expresamente permitido y regulado por la ley la sujeción de la administración al bloque de la legalidad está contemplada en el artículo 137 esta constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos del poder público a las cuales deben sujetarse las actividades que realiza y el principio de la legalidad contenido también en el 141 de la misma constitución referido a la buena administración al indicar que ésta debe proceder con sometimiento a derecho la vigencia de este principio de la legalidad tiene la vigencia de este principio de la legalidad tiene varios aspectos fundamentales de él deriva la reserva legal determinadas materias solo pueden ser reguladas por la ley en segundo lugar el orden jerárquico de las normas y en tercer lugar la garantía de que una jurisdicción contencioso administrativa es competente para anular los actos contrarios a la ley lo primero que habría que revisar entonces para verificar el apego de la ley antibloqueo a este principio constitucional de legalidad es el origen y validez de la norma precisamente de la ley constitucional como sabemos la asamblea nacional constituyente es un órgano que ha sido inconstitucional desde su origen por la forma como fue convocado por la forma como fue electo y también por la manera como realiza sus actividades es decir es inconstitucional también por su desempeño bueno la ley antibloqueo es precisamente una manifestación más de la forma inconstitucional como actúa este órgano inconstitucional la ley antibloqueo pretende ser una ley constitucional las leyes constitucionales en doctrina se estima que son aquellas que dictadas por un órgano legislativo legítimo que no es el caso y a través de un procedimiento de elaboración y discusión agravado en cuanto a la mayoría requerida que tampoco es el caso tienen por objeto desarrollar integrar o complementar la constitución y en consecuencia de ello tienen rango valor y rigidez constitucional las leyes constitucionales son dictadas por el parlamento en ejercicio de un poder constituyente que le otorga de manera concreta precisa y exhaustiva la propia constitución de manera que el parlamento al dictar las leyes constitucionales lo hace en cumplimiento de una orden expresa que hace la propia constitución las leyes constitucionales tienen su fundamento en la realización normativa que exige el propio texto fundamental el parlamento como poder constituido o derivado solo puede ejercer las competencias regladas y ordenadas en la propia constitución es la propia constitución la que debe prever de forma concreta limitada y exhaustiva la posibilidad de que el órgano legislativo legítimo dicte leyes de rango constitucional para terminar de desarrollar algunos de sus preceptos eso siempre por supuesto es de naturaleza excepcional esta categoría de leyes se distingue tanto de las leyes orgánicas como de las leyes ordinarias dictadas por el procedimiento común u ordinario de discusión y sanción de leyes por el parlamento porque son elaboradas mediante un procedimiento que la doctrina denomina procedimiento agravado o especial en cuanto a la mayoría que se requiere y se caracterizan por ser rígidas como cualquier otra norma establecida en el texto constitucional una vez dictada la ley constitucional únicamente puede ser modificada mediante los procesos de reforma constitucional establecidos expresamente en la constitución en la historia constitucional de venezuela encontramos como ejemplo de leyes constitucionales las dictadas por el parlamento en desarrollo de los principios constitucionales establecidos en la constitución de 1961 en el caso de la ley orgánica de descentralización de limitación y transferencia de competencias del poder público que obedecía al mandato del artículo 137 de la constitución el cual disponía el congreso por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada cámara ahí está el procedimiento agravado podrá atribuir a los estados o a los municipios determinadas materias de la competencia nacional es decir materias que eran de la competencia nacional por así establecerlo la constitución el congreso podía trasladarla a los estados y los municipios y una vez dictada por la ley ya no podía haber modificación de esa ley lo mismo puedo decir respecto de la ley de elección y remoción de gobernadores que eran electos por el presidente de la república según lo disponía la propia constitución del 61 hasta que una ley constitucional desarrollara lo dispuesto en el artículo 22 y estableciera la elección popular es claro entonces que estas leyes constitucionales dictadas por la asamblea nacional constituyente ya lleva 16 no son leyes ni son constitucionales son vías de hecho vías de hecho dictadas por un órgano instalado de hecho por un órgano inconstitucional que se abroga pretendidos poderes constituyentes así responde la asamblea nacional constituyente a la doctrina de la buena administración en lo que se refiere al respeto del principio de la legalidad otra cosa que habría que advertir es que el principio de la legalidad y de la reserva legal supone también no sólo un contenido material sino un procedimiento formal para que la ley sea ley y tenga dignidad democrática la ley tiene que ser elaborada mediante un procedimiento de la voluntad legislativa que es de rango constitucional ese es el que tenemos establecido en nuestra constitución en la sección cuarta de la formación de leyes en el capítulo primero del poder legislativo en el título quinto de la organización del poder nacional de los artículos 202 al 218 se establece el método de elaboración de la ley esa es la garantía procedimental y forma parte del principio de la legalidad ahora bien nadie sabe de qué manera de qué forma o a través de qué procedimiento participativo la asamblea nacional constituyente dicta sus actos que denominados leyes constitucionales son en verdad vías de hecho otra manifestación del principio de legalidad es el y que se enfrenta con la derogación general del ordenamiento jurídico o inaplicación de leyes es el contenido en el artículo 19 de la ley antibloqueo de acuerdo con la ley antibloqueo todo el ordenamiento jurídico ha quedado suspendido o sujeto o susceptible a ser inaplicado es una deslegalización total que sólo depende de la voluntad del presidente de la república es una autorización absoluta para que el ejecutivo nacional cuando lo estime pertinente decrete la inaplicabilidad del ordenamiento jurídico de la ley se pueden desaplicar normas de rango legal o de rango sublegal cuando resulten necesarios para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas generen sobre la actividad administrativa con esa indeterminación pretende la ley limitar esta actuación no se trata aquí de la desaplicación de leyes por razones de inconstitucionalidad que puede hacer el juez tal y como lo permite el artículo 314 de la constitución el denominado control difuso de la constitucionalidad reservado obviamente solo a los jueces y nunca a la administración la administración pública no tiene facultad de desaplicar la ley ni siquiera cuando su contenido es evidentemente inconstitucional doctrina y jurisprudencia lo han negado con rotundidad siempre tanto menos podría desprenderse de lo que dispone la ley que por razones de conveniencia y de oportunidad pueda la administración pública determinar qué leyes aplica y cuáles no lo hace de esa manera responde la ley antibloqueo al principio de la legalidad que brinda la actuación de la administración de acuerdo a el derecho de buena administración pero el principio de la legalidad resulta también violado cuando se distorsionan las competencias constitucionales de órganos de rango constitucional de conformidad con el artículo 137 de la constitución ya lo he dicho la constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos del poder público a los cuales debe sujetarse su ejercicio única y exclusivamente pueden ser las competencias de los órganos del poder público por la constitución o por la ley la ley antibloqueo o vía que inclusive desvirtuar la naturaleza y competencias de órganos constitucionales tales como el consejo de estado la procuraduría general de la república y la contraloría general de la república distorsionando sus competencias y su naturaleza jurídica en efecto el artículo 12 de la ley antibloqueo establece que corresponde al consejo de estado que es un órgano asesor de rango constitucional así definido la supervisión y seguimiento de la implementación de dicha ley constitucional y de su eficacia como instrumento para mitigar los efectos nocivos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas que afecten a la república la ley distorsiona la naturaleza de este órgano superior de consulta del gobierno y de la administración pública que le otorga la constitución en el artículo 251 y que consiste precisamente en formular recomendaciones políticas de interés general en aquellos asuntos a los que el presidente de la república les reconozca especial trascendencia convierte en cómplice de las actuaciones inconstitucionales del presidente de la república a este órgano de naturaleza asesor de otra parte la ley también la labor de la procuraduría general de la república que tiene competencias tasadas y son de rango constitucional ni en la ley orgánica de la procuraduría general de la república ni en la constitución se permiten las competencias que la ley le otorga en el artículo 34 de la ley antibloqueo la ley antibloqueo faculta a la procuraduría general de la república para cuando lo estime pertinente para el mejor desempeño de sus funciones y previo autorización del vicepresidente designar representaciones en el extranjero tendentes a cumplir con el sistema de asistencia y protección de las unilaterales aplicadas también la ley antibloqueo modifica el régimen de control de la contraloría general de la república elimina el sesgo de autonomía a este órgano contralor y modifica el ejercicio de las funciones de la contraloría respecto de los procedimientos actos y registros declarados como secretos y reservados que para ser controlados ahora necesitan la correspondiente actuación del procurador general de la república eso es la manera como responde la ley antibloqueo a la manifestación estricta del principio de la legalidad en todas en todas sus manifestaciones el principio de la buena administración tiene después del principio de la legalidad como segundo baluarte fundamental el principio de la transparencia y de acceso a la información de las actividades que lleva adelante la administración pública en Venezuela con rango constitucional en el artículo 143 y en los artículos 22 11 y 159 de la ley orgánica de administración pública prolijamente desarrollado el funcionamiento la estructura de la administración pública debe ser accesible a todos los ciudadanos quienes tienen el derecho de conocer toda la información generada por las administraciones públicas y por las personas que las componen por las instituciones que realicen funciones de interés general dentro del artículo 143 de la constitución se establece el derecho de toda persona de acceder a los archivos y registros administrativos sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a la seguridad interior y exterior de interpretación restrictiva sin perjuicio de los límites que pueden hacerse por las investigaciones criminales de interpretación restrictiva también y en respeto a la intimidad de la vida privada en términos generales en los principios reconocidos en la carta de los derechos y deberes del ciudadano como fundamentales para la materialización de una buena administración pública uno de los fundamentales es la posibilidad de acceder a toda la información de la administración pública este principio de transparencia en contraste con esto implica que todo tipo de normas según se considere indispensable para ejecutar las medidas económicas destinadas a llevar adelante funciones administrativas sean conocidas por los administrados el ordenamiento jurídico obviamente y también las actividades concretas desarrolladas por la administración en contraste con esto la ley antibloqueo establece la desaplicación de la norma lo cual es un asunto totalmente inconstitucional pero además se establece que dicha inaplicación de normas debe hacerse en el marco oculto de lo secreto confidencial y a espaldas y fuera del conocimiento de los ciudadanos conforme a las previsiones de esta ley constitucional la desaplicación de las normas legales y reglamentarias que autoriza para implementar el cambio de una política económica que autoriza para desestatizar desnacionalizar privatizar que autoriza para hacer un cambio total del sistema o de la constitución económica se declara como una materia concerniente a la seguridad de la nación se le considera una actividad reservada y sería delito si alguien llevara a dar publicidad de la forma como actúa la administración se coloca al ciudadano en la absurda situación de no saber ni poder saber qué está prohibido qué ordenamiento jurídico está vigente o no qué es secreto o qué no es secreto el régimen de opacidad que diseña la ley antibloqueo permite ocultar quienes adquirirán los bienes que la administración pública remate cuánto pagarán qué plazos o condiciones se le dan cuál es el contenido de los contratos qué régimen de responsabilidad existe allí cuáles son las jurisdicción que se aplique cuáles son las causales nulidades métodos de interpretación todo el régimen contractual que se diseñe estará sometido al más absoluto secreto se declaran secretos y reservados los procedimientos actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de algunas de las medidas establecidas en esta ley constitucional que supongan la desaplicación de normas de rango legal o sublegal ese es el lamentable contenido del artículo 42 de la ley antibloqueo el artículo 39 por su parte insiste en el tema de la confidencialidad y secreto al autorizar que las máximas autoridades de los órganos y entes de la administración pública central y descentralizada por razones de interés y conveniencia natural puedan otorgar el carácter de reservado confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente documento información hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo en aplicación de la ley constitucional así responde la ley de bloqueo al desarrollo que ha tenido la doctrina de la buena administración y que prevé este derecho de acceso de la información de la administración pública como uno de los presupuestos esenciales del estado democrático de derecho y una garantía de los derechos de los particulares por supuesto que la consecuencia de la declaratoria de confidencialidad es que la documentación calificada como secreta confidencial o reservada será archivada en cuerpos separados en expedientes separados para asegurar su el carácter secreto en su portada se destacará la advertencia correspondiente expresando la restricción del acceso y divulgación y la responsabilidad a que hubiera lugar para aquellos funcionarios o personas que puedan infringir este régimen respectivo lo que en otros ordenamientos jurídicos es un derecho ciudadano aquí se ha convertido a través de esta vía de hecho en un delito por parte de los administrados las previsiones sobre control posterior por parte de la Contraloría General de la República a que se refiere la ley en el artículo 13 no pueden de ninguna manera ser efectiva como va a haber control de la Contraloría General de la República si no hay transparencia si no hay la posibilidad de revisar la documentación de otra parte se ha llegado de tal forma a degradar la independencia del poder judicial que la ley constitucional ordena a los órganos judiciales que requieran información declarada como un fidencial a tramitar sus requerimientos por ante el Procurador General de la República quien será el que en definitiva decida si otorgan o no la información al órgano jurisdiccional yo diría que en tercer lugar después del principio de la legalidad y de la transparencia un derecho que ha cobrado un desarrollo extraordinario dentro de la buena administración es el principio de buena fe y confianza legítima el principio de buena fe y confianza legítima es el que existe entre las autoridades administrativas y los particulares que presumirán el comportamiento entre ambos de manera legal el ejercicio de sus competencias y derechos encauzadas dentro de la ley el principio de la buena fe debe convertirse en el instrumento que pueda garantizarle al particular que puede confiar en la administración y a la administración que puede confiar en el administrado este principio de buena fe y confianza legítima ha sido reconocido en Venezuela expresamente en la ley de simplificación de trámites administrativos y en otros ordenamientos jurídicos también del principio también se deriva el principio de la confianza legítima la actuación administrativa debe ser respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración en el presente y en el pasado la ley antibloqueo impide toda expectativa plausible cualquier tipo de seguridad jurídica o confianza legítima que pueda esperarse de la administración que puede esperarse de la administración que tiene la capacidad de ver a la ley no como límite sino como obstáculo y puede eliminarlo a su sola voluntad es decir la administración pública lejos de darle confianza al administrado es hoy en día la mayor amenaza contra ellos por lo que se refiere al principio de proporcionalidad que es también manifestación del derecho a la buena administración y que predica que las decisiones administrativas deben ser proporcionadas al fin previsto en el ordenamiento jurídico que las decisiones de la administración se dictarán entre el interés general y el interés particular donde se evitará limitar los derechos de los ciudadanos a través de la imposición administrativa o del gravamen que sea menos gravoso el principio de proporcionalidad postula que los órganos y entes de la administración deben adoptar la técnica de la limitación menos lesiva a los derechos de los ciudadanos entre varias debe seleccionarse aquella que vulnere en menor medida la libertad la ley anti bloqueo autoriza expresamente sin excepción la realización de cualquier acto o negocio jurídico necesario para proteger los intereses patrimoniales de la administración permite realizar cualquier actuación eliminando la ley que la obstaculice y además permite que la administración realice sus actividades en un todo secreto y con confidencialidad de forma que no podría haber de ninguna manera entendido que se cumple con el principio de proporcionalidad cuando se ha utilizado la técnica más gravosa de todas la de eliminar el ordenamiento jurídico que protege el derecho de los administrados un principio que es fundamental dentro del derecho a la buena administración que es de rango constitucional en la mayoría de los países y que ha evolucionado de tal forma hasta convertirse hoy en uno de los pilares fundamentales del estado de derecho es el de responsabilidad y el de rendición de cuentas sabemos que en la venezuela el artículo de 140 y 141 de la constitución expresamente regula el principio de la responsabilidad del estado mejor explicado en la propia exposición de motivos de la constitución y desarrollado en el artículo 14 de la ley orgánica de administración pública y en variadas disposiciones de la ley orgánica de la Contraloría General de la República que hacen el énfasis en el tema de la rendición de cuentas obviamente todas las palabras que antes señalado respecto de las potestades exorbitantes que tiene la administración de eliminar el ordenamiento jurídico y de actuar en la oscuridad impiden cualquier sesgo de responsabilidad o de rendición de cuentas en la medida en el que el derecho administrativo avanza en los ordenamientos jurídicos modernos en busca de la consolidación de la idea de una buena administración que permite el pleno disfrute de los derechos y los deberes de los particulares en la medida en que hoy es un derecho fundamental de los administrados el exigir una buena administración fundamentada en el cumplimiento del principio de la legalidad y en la medida en que hoy se considera que la administración solo se justifica si es para permitir el pleno disfrute de los derechos de los administrados en Venezuela la paradoja la otra cara de la moneda el lado oscuro de la explicación es que se pretende construir un pseudo ordenamiento jurídico que protege el poder que permite la arbitrariedad y que justifica el abuso de los derechos la ley constitucional antibloqueo vía de hecho es el desmontaje del ordenamiento jurídico constitucional y legal es la violación de los principios fundamentales del estado constitucional del derecho y es el desconocimiento total de los derechos y garantía de los particulares la ley antibloqueo presenta al ordenamiento jurídico como un obstáculo que se puede inaplicar de manera general e indefinida es la arbitrariedad autorizada como vía de hecho con el falso nombre de ley constitucional muchísimas gracias gracias profesor Badell excelente su exposición bueno de verdad que hemos tenido hoy una audiencia de lujo queremos saludar la presencia en nuestra aula brubercaría de invitados muy especiales entre esos podemos mencionar por ejemplo la expresidenta de la corte suprema de justicia la profesora Cecilia Sosa Gómez pero es que además contamos con otros académicos que nos acompañan el profesor Humberto Romero Musi el profesor Enrique Urnayeta Fontivero el profesor Ramón Escobar León el profesor Gerardo Fernández pero además tenemos a la plana mayor y padres de Funeda con el contexto de su aniversario la profesora Belén Ramíez Landaeta la profesora Alexis Pinto el profesor Gustavo Urnayeta Troconi el profesor Jesús Caballero Ortiz y otros profesores que vale la pena mencionar el profesor Antonio Silvar Anguren el profesor Carlos Güefes que se conecta desde Holanda el profesor Gonzalo Pérez el profesor Leonardo Palacio el profesor Manuel Rojas el profesor Faustino Flamerick el profesor José Gregorio Silva y notamos la presencia del profesor María Amparo Grau creo que desde España se conecta el profesor Rancis Guazawi y el profesor Ángel Serpa Ponte de verdad que agradecemos todo que nos acompañen en el aula Brubercarías unos desde Zoom otros desde YouTube y tenemos una primera intervención profesor Rafael la hace precisamente la profesora Cecilia Sosa dice el profesor Badell nos da un enfoque novedoso al analizar el texto de la ley antibloqueo la pretendida ley violatoria del derecho de toda persona a una buena administración ante el ejercicio de todos sus derechos en que el estado tiene obligaciones y continúa con la siguiente pregunta profesor Badell usted cree que esta pseudo ley es para esconder las responsabilidades personales del caos económico y social de lo que la refrendan si bueno yo creo que la pregunta la pregunta es muy buena antes de responderla voy a saludar a todas esas personalidades extraordinarias y que me honran con su presencia en este en esta tarde ratificar de nuevo el saludo especial a mis colegas académicos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ratificar el agradecimiento a Funeda y a los señores directores de Funeda que están presentes y a todo este grupo de profesores extraordinarios que me honran con su presencia si la ley antibloqueo la ley antibloqueo la hay que repetirlo como una oración la ley antibloqueo que ni es ley ni es constitucional que es una vía de hecho es una manera de ir preparando el camino para lo que pronto estamos viviendo que es la eliminación de todo tipo de ordenamiento jurídico ahora sí estamos fuera de todo ordenamiento jurídico la ley antibloqueo sí servirá para esconder la responsabilidad de lo que hagan de aquí en adelante el desmontaje del estado que viene la debacle económica que tenemos va a exponenciarse ahora con la forma como se conducirá según ya no lo señala la ley la política económica de nacionalización desestatización desastre total en materia económica eso todo eso todo con cubierto con el manto de la oscuridad con el manto del secretismo precisamente para eso precisamente para eliminar cualquier tipo de responsabilidad la verdad que la pregunta es muy buena y un honor que la doctora Cecilia Sosa nos acompañe en esta tarde gracias gracias profe Irma nos insiste hace referencia sobre una pregunta que hizo dice el doctor Moisés Troconi sostiene que la ley antibloqueo viene a sustituir a la constitucional entendemos que a la constitución y que esta ley permitirá la aplicación de las leyes ya aprobadas desde hace años las leyes comunales para dar lugar a la constitución del estado comunal ¿qué piensa usted al respecto? Bueno cualquier interpretación del profesor Moisés Troconi es muy pertinente muy inteligente porque eso es a lo que él nos tiene acostumbrados pero yo creo que de la ley antibloqueo puede pensarse cualquier cosa en primer lugar que viene a sustituir a la constitución yo creo que la constitución no es necesario sustituirla desde hace 20 años de manera general y ahora de manera particular la constitución nunca ha estorbado a nadie la constitución no ha sido un límite al ejercicio del poder de ninguna manera yo creo que la ley antibloqueo viene a decir lo que ella está diciendo señores de aquí en adelante no hay ordenamiento jurídico alguno señores de aquí en adelante no va a haber publicidad de ninguna actuación de la administración y de aquí en adelante el que pretenda publicitar alguna de las actuaciones de la administración es sancionado con delitos de terrorismo y otras calificativos mayores que hace la propia manera que no es sustituir un ordenamiento jurídico por otro es eliminar el ordenamiento jurídico y aquí tenemos una interesante pregunta del profesor Gonzalo Pérez que conecta un poco con una duda que hacía yo referencia indica el profesor Gonzalo Pérez felicitaciones profesor Badell por su completa y oportuna exposición ¿qué recomendación le daría a un adquiriente de buena fe de algunos bienes títulos o acciones o concesiones en el contexto de esta ley antibloqueo y que se adjudiquen y que puedan de alguna manera en un escenario posterior serle de alguna manera desconocida su legalidad gracias bueno muy buena la pregunta de Gonzalo Pérez Tazara a quien saludo y contesto muy claramente que no creo que pueda haber un adquiriente de buena fe subordinado a esta ley yo le recomiendo a todos los adquirientes que entiendan que esta ley antibloqueo es una vía de hecho es un asunto totalmente inconstitucional no es difícil advertirlo y no creo que pueda alegarse su propia torpeza ese dicho tenemos que tenerlo muy presente nadie puede alegar su propia torpeza el contenido de la ley es evidentemente inconstitucional son inconstitucionales las 16 leyes constitucionales que ha dictado la asamblea nacional constituyente pero esta ley antibloqueo es absolutamente constitucional y es en sí misma delictiva los órganos los miembros de la asamblea nacional constituyente obviamente que han incurrido en responsabilidad en responsabilidad personal desde el momento en que se juramentaron en el momento en que han sido cómplices de la subversión del régimen constitucional venezolano pero en particular esta ley pretende ponerle mano a los bienes o los patrimonios de la república y en algún momento habrá responsabilidad por esto yo no recomiendo a nadie que pueda pensar que puede ser que asumir gracias profesor Rafael tenemos una interesante pregunta del profesor Carlos Weffek desde Holanda si no me equivoco estupenda presentación como no podría ser de otro modo el profesor Bader le felicito con gratitud una pregunta ¿cree usted que la denominada ley antibloqueo es un instrumento de lo que Cara Smith denomina dictadura soberana? gracias por su respuesta reciba un cordial saludo bueno muchísimas gracias a la pregunta Carlos Weff la inteligencia de Carlos Weff la queda demostrada con su pregunta y sí obviamente que es así y en el documento por escrito que yo preparé para 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 hacer la conferencia porque tengo la mala costumbre de que de que siempre preparo algún documento por escrito está citado precisamente está citado precisamente Smith y está presentado el tema con con esa connotación en el documento escrito me refiero a cosas que no lo hice en la presentación por razones de tiempo pero Smith sale citado cuando me refiero a las leyes constitucionales la explicación que se daban en las leyes constitucionales las de Francia las leyes constitucionales de Francia las primeras que hubo las leyes constitucionales de Italia las que siguieron aquella y cómo se presenta ese desmontaje del ordenamiento constitucional de esa manera fascista gracias tenemos la siguiente pregunta la realiza José Enrique Méndez desde aquí en nuestra aula virtual hola buenas tardes profesor Badell ¿qué debería ser el juez constitucional y administrativo ya sea el que esté en cargo que vengan los próximos o sucesivos o bien inmediato la próxima el próximo gobierno ¿qué debería ser ese juez constitucional que se encuentre alguna actuación en el marco de esta ley antibloqueo? muchas gracias por la pregunta este caballero José Enrique Méndez es un brillante estudiante mío de la Universidad Católica Andrés Bello y su pregunta lo demuestra ¿qué debería ser el juez mira lo que debería lo que debió haber hecho desde hace muchísimos años lo que hubiera hecho un juez valiente lo que seguramente hubiera hecho Gustavo Daniel Troconi cuando era magistrado de la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos lo que seguramente hubiera hecho Belén Ramírez Landaeta cuando era magistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia lo que seguramente hubiera hecho Cecilia Sosa Gómez cuando fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia desaplicar las normas inconstitucionales desaplicar la norma por inconstitucional por ser evidentemente inconstitucional cualquier juez constitucional o de cualquier jurisdicción puede en cualquier lugar un juez de parroquia de municipio de distrito contencioso en Yaracuy en Barquisimeto en Los Andes en cualquier parte desaplicar la ley por ser evidentemente inconstitucional tenemos un comentario del profesor José Gregorio Silva que se conecta desde YouTube dice la ley antibloqueo demuestra lo señalado por el profesor Francisco Delgado en su estudio chavismo y derecho para el chavismo la constitución y la ley no son más que una formalidad por demás prescindible ¿algún comentario profesor? Bueno es verdad Francisco Delgado en un libro extraordinario hace ese análisis y la ley lo que nos está señalando es que yo desprecio la ley la ley es un obstáculo para el gobierno y si hay una norma constitucional que dice que se reserva la industria petrolera pues hay la posibilidad de desaplicar la ley orgánica de hidrocarburos y ya veré cómo hago para hacer la asociación que estime pertinente y si hay una ley que prevé un régimen de derechos y garantías para los particulares pues esa ley puedo considerar que obstaculiza las funciones de la administración pública la ley lo dije en mi conversación la ley no es un límite de la actuación de la actividad de la administración la ley es un obstáculo de la actuación de la actividad de la administración esas son las dos caras de la moneda y por eso cuando la doctora Belén Ramírez y yo conversamos sobre mi presentación y cuando decidimos hacer ley anti bloqueo y derecho de la buena administración comencé a pensar precisamente en eso en una moneda que tiene un adverso y un reverso de un de una parte la que va en el camino al desarrollo la que tiene luz la que tiene explicación adecuada y de otra parte la oscuridad o la tesitura de violación de los derechos que estamos viviendo en este momento en Venezuela el derecho de la buena administración es la parte clara de la historia la ley anti bloqueo es la oscuridad y saludamos la presencia del profesor Alan Randall Burrell Carillas quien tiene que le da nombre a nuestra aula y que nos acompaña en esta ocasión como siempre tenemos una interesante pregunta de Luis Alberto Fernández y que va conectado con la última respuesta que dio profesor indica él muy buena disertación con las facultades atribuidas por dicha ley al ejecutivo y a pesar de que la misma deja a salvo la aplicación del 303 de la constitución conforme al cual PDVSA debe ser propiedad exclusiva del estado el ejecutivo podría no aplicar el límite establecido en el artículo 22 de la ley orgánica de hidrocarburos que establece que el estado debe mantener una participación superior al 50% en las empresas mixtas y en consecuencia podría vender participaciones en las empresas mixtas en porcentajes que contravienen dicha ley orgánica de hidrocarburos en resumen si bien el ejecutivo no puede vender PDVSA le permite vender lo que queda lo que le queda al país de estas empresas mixtas ¿qué opinión le merece ese comentario de Luis Alberto? que está muy bien desarrollada su pregunta y su respuesta me parece excelente la forma como Luis Alberto ha preguntado y ha dado el camino adecuado de la respuesta claro que el 303 señala que no puede enajenarse PDVSA pero se buscará la manera de y así lo señala el profesor Bruber se buscará la manera de interpretar la ley de hidrocarburos para permitir que aguas abajo del holding petrolero se puedan vender las acciones pero en todo caso no lo sabremos porque todo esto es secreto y en todo caso nadie podría interesarse en averiguar cómo será el asunto Luis Alberto porque el que lo haga puede ser sujeto de sanciones penales gracias profesor hay algunos comentarios que por ahí se que merecen la pena se conecta a profesor Jesús Caballero Ortiz indica excelente Rafael te felicito por esa magnífica conferencia por otro lado profesor Iván López Ruiz buenas tardes saludos cordiales para todos un especial efectuoso saludo al profesor Rafael Badel alguien conocido por usted profesor la profesora María Amparo Grau indica deberían haberla denominado antilei que permite el saqueo final de los recursos públicos y también estaba un comentario pendiente el que habíamos indicado la profesora Cecilia Sosa el profesor Badel nos da un enfoque novedoso a la esta ley antibloque tenemos una una pregunta que nos queda aquí en el tintero o por lo menos un comentario el profesor Ángel Serpa Aponte indica lo siguiente ¿por qué los candidatos de la oposición a la elección de la asamblea nacional dicen que ellos como diputados a la asamblea nacional administrarán y cita dicha ley algún comentario bueno no no tengo comentario porque la verdad es que el asunto no es jurídico pero pero es muy bueno el comentario que hace el doctor Ángel Serpa yo no me lo imagino porque mi pensamiento es muy radical en este tipo de cosas en este lado claro oscuro de la historia de la que estoy hablando hoy yo prefiero quedarme con el lado claro y predicar el derecho a la buena administración ratificar el principio de la legalidad y de responsabilidad y rechazar de manera total y absoluta esta vía de hecho bueno nos vamos con un saludo del profesor del académico de la academia de ciencias políticas y sociales el profesor Humberto Romero Muzi que indica salud del profesor Badell felicitaciones por su valiosa conferencia profesor ¿qué mensaje final nos regalaría a la audiencia? si 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 nos pudiera dar un sabor de boca final en un minuto de alguna manera un mensaje final a la audiencia ¿cuál sería? un mensaje final a la audiencia es utilizar y lo dije al principio utilizar el epónimo por ejemplo de esta aula virtual utilizar a Funeda y utilizar a Universitas Alan Brueger Carías es un ejemplo en los últimos 60 años ha constituido un ejemplo para generaciones enteras la fundación de derecho administrativo es un ejemplo de su actuación extraordinaria y eficaz Belén Ramírez Gustavo Urdaneta ustedes en Universitas hacen las cosas muy bien yo lo único que creo es que la parte de la sociedad civil estamos por reconstruir nuestro país tenemos que poner énfasis y empeño en seguir adelante y tratar de hacer todo lo que sea posible por recuperar nuestro país esto que hace Funeda esto que hace Alan Brueger Carías esto que haces tú y todos muchos de ustedes forma parte de esa tarea no se ve a lo mejor en este momento concertada pero en algún momento todo se pondrá a favor de que el asunto comience a marchar bueno si llegaste en este momento te indico te perdiste una fabulosa sesión del aula Brueger Carías no solo por la magistral exposición del profesor Rafael Badel sino por la de verdad privilegiada compañía que tuvimos pero no te preocupes esta videoconferencia toda y además de las 400 videoconferencias que están allí completamente libres puedes revisarla y de alguna manera te solicitamos que uno colócale me gusta y dos además síguenos en nuestro canal que ya superamos los seis mil seguidores recuerden el aula Brueger Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudio de Derecho Administrativo de alguna manera dirigida e impulsada por la profesora Belén Ramírez Landaeta pero además que tuvieron en la delicadeza acompañarnos el profesor Gustavo la profesora Alexis además tuvimos la presencia del profesor Jesús Caballero Ortiz y Universitas Fundación como parte como aliados de esta aula y recuerden que aún en las circunstancias más complejas Universitas Fundación está contigo profesor Rafael un placer gracias por acompañarnos gracias a todos Iberoamérica chao gracias muchísimas gracias 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 Gracias.